Música Hola amigos de Leo Tanta, espero que se encuentren muy bien El día de hoy hablaremos de la participación de los roja y negros del Atlas en la Copa Libertadores de la edición 2008 Misma donde el equipo originario de la ciudad de Guadalajara llegaría hasta los cuartos de final Haremos la recopilación de goles, partidos y llaves que vivió el club zorro en aquella competición Sin más por decir, empezamos Atlas ganó su participación por el torneo Libertador por haber sido ganador de la segunda final de la Interliga en 2008 Llegando a la instancia de fase previa en el torneo, o sea, uno antes de la fase de grupos En esta instancia, los roja y negros serían emparejados con el cuadro de La Paz de Bolivia En encuentros a jugarse los días 31 de enero y 6 de febrero Abriendo en México y cerrando en el país de la altura sudamericana En la primera cita, Ulises Mendívil al minuto 6 y Eduardo Regis al 72 marcaban los dos tantos Con los que el paradero vencería a La Paz Aún con un gol de los bolivianos en el encuentro de vuelta El marcador global terminaba con un 2-1 que colocaba a los de Guadalajara en el grupo 3 Junto con Boca Argentina, Colo Colo de Chile y el Maracaibo de Venezuela Para la fecha número 1, el roja y negro abriría en el Jalisco recibiendo al colo chileno Encuentra a jugarse un 21 de febrero de aquel año En el cual el local aplastaría al gigante andino con marcador de 3 por 0 Los goles vinieron por parte de Marioni al minuto 7, Coloto al 40 Recalcando el gran partido del negro Medina Marcando al 67 y asistiendo en los dos primeros tantos En la jornada 2 a jugarse en la bombonera de Boca Un 6 de marzo, el Xeneise la pasaría totalmente por encima a los rojinegros Con el mismo marcador de 3 por 0 Abriendo el marcador al 32 con tanto de palacio Sumando el segundo ya al 80 del mismo jugador Y agregado un último al 82 vía Martín Palermo En el siguiente encuentro de nueva cuenta haciendo valer la localía Atlas recibiría y vencería en casa al Maracaibo de Venezuela Con un marcador de 3 por 0 Partido que se abriría al minuto 40 con tanto el Jerry Flores Un segundo al 60 por parte de Hachucarro Y un último vía el barullo Marioni Para sentenciar una goleada bastante oportuna Y es de nueva cuenta ante el Maracaibo pero ahora en el país de las arepas Que Atlas empataría a unos con los locales metiéndose ya lleno a la lucha por la clasificación Con 7 puntos de 12 posibles al momento Ya en la fecha número 5 el rojinegro recibiría a Boca Juniors en casa Pero esta ocasión el encuentro pintó bastante diferente desde el principio al jugado en los Buenos Aires El partido se abrió al minuto 20 con un derechazo y posterior desvío del Jerry Flores El Chenay se empataba al 29 con tanto de Bataglia Pero el rojinegro se repondría y al 53 con tanto del Barullo ya se ponía en ventaja Al 75 de nueva cuenta el ex de Pumas marcaba para el local Y sentenciaba el partido en favor de la academia Que ya solo con próximas combinaciones de malos resultados se quedaría fuera de los octavos Para la última jornada a jugarse en Santiago de Chile un 22 de abril de aquel año El rojinegro empataría con el cacique uno por uno Con tantos de rojas para los albos y de coloto para los zorros Hay que decirlo, poco mereció empate de Atlas Que los dejaba líderes de grupo con 11 puntos Uno más que Boca y el Colo Pero que dejaba fuera a los últimos por diferencia de goles Instalados en los octavos de final como número 4 El rival en turno sería el granate argentino, Lanús Número 3 en su defecto Con partidos a jugarse los días 29 de abril y 6 de mayo Abriendo en la ciudad de Lanús y cerrando en Guadalajara Sin más dilación, nos vamos a la primera cita Donde con un golazo de Marioni Los rojinegros aguantaban la euforia argentina Y los vacunaban en casa Tanto con el que se definía el marcador Y que daba ventaja importante a los mexicanos Para cerrar en su país Ya en Guadalajara, el encuentro lo abría nuevamente el barullo Delantero camiseta 9 Que durante toda la copa Hacía la gran diferencia al equipo de los zorros En la segunda mitad Sant hacía el empate a unos Pero con una asistencia de Marioni a Mendivil Atlas se ponía nuevamente en ventaja parcial y global Acosta marcaría un gol más Para el granate pero ya no le alcanzaría Para avanzar sobre la serie Ubicado sorpresivamente en cuartos de final Pues aunque en libertadores le salían los resultados Al rojinegro en la liga Venía arrastrando la cobija De nueva cuenta el rival en turno Sería su excompañero del grupo Boca Juniors Quien venía de avanzar por encima del cruceiro Los partidos se jugarían los días 14 y 21 de mayo Abriendo en la ciudad de Buenos Aires Y cerrando en Guadalajara La ida se abría apenas al minuto 6 Con un cabezazo seco de Omar Flores Que adelantaba a los mexicanos A pesar de Riquelme Ayala Terminaría haciendo el autogol Que de momento ponía tablas en el marcador Posteriormente el paraguayo Cáceres A pase de Palermo adelantaba al Xeneise Esto ya en la segunda parte del encuentro Pero con tanto el pecho Torres Nilo Y a poco de terminar el partido El Atlas encontraba el empate En el marcador parcial de la bombonera Y dejaba todo listo para cerrar en casa En el Jalisco Las cosas no salieron nada bien O como se esperaban para los de la madriguera Pues aún y con un gran lleno del inmueble Atlas caería 3 por 0 en el marcador parcial Primero abriéndose con gol de Palermo A los 19 Un segundo a su cuenta Ya al 34 Y un huelazo total al 37 Al mismo Martín Por lo que con un hat-trick del 9 de Boca Atlas se despedía del sueño libertador En el primer tiempo del encuentro Sin duda alguna Una gran participación del cuadro de la 51 Mismo que pocos esperaban Y que con la goleada Boca En casa podría pasar desapercibida Pero golear al colo y a Boca en casa Además llegar a cuartos de final Con un cuadro bastante limitado No son poca cosa Si te gustó el video Apóyalo con un like Y suscríbete ¡Suscríbete! 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 Gracias.